Que era el mundo, que era el principio del final Nunca había más por eso escucharla traer Su cara tembló cuando puse mi mar Sobre las suyas en la barra del mar Pero que había más por eso escucharla traer Su cara tembló cuando puse mi mar Y ella me hablaba de más allá Yo la guiaba sintiendo un antiguo y yo En el cielo de las suyas en la barra del mar Pero que había más por eso escucharla traer Y ella me habló cuando puse mi mar 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 Resolación, guerra, guerra, la palabra traición Que hoy día una solitario Soñando yo lo que digo Todavía sigo ayer Camino hacia otra dirección Camino hacia otra dirección